Bueno, con respecto al tema de las ferias, nosotros desde el CESIS nos hemos expresado en el sentido de decir, bueno, las ferias como cualquier otra actividad comercial puede venir a la ciudad, lo que nosotros siempre pedimos es que haya equidad en las reglas del juego, o sea, así como el comercio que está instalado en la ciudad y que cumple en general con todas las normativas vigentes, entendemos que las ferias también tienen que tener normas que lo regulen y cumplirlas. En ese sentido nosotros decimos que, bueno, las dificultades, los costos, los impuestos, en fin, todas las cargas laborales, salariales, todo lo que tiene que ver con bromatología, higiene, seguridad del trabajo, a los comercios les cuesta hacerlo, lo hacen y bueno, pedimos que en ese sentido quien venga a realizar actos de comercio en la ciudad los pueda hacer. Por eso nosotros decimos, no creemos que haya que prohibirlas, creemos que hay que regularlas. Nos consta que el Consejo Deliberante y fundamentalmente la comisión encargada de esto, ha trabajado intensamente, a nosotros como a otros sectores nos ha citado, nos ha pedido que realicemos los aportes necesarios, nosotros los hemos presentado, nosotros ya llevamos tres reuniones de trabajo, en la cual en las sucesivas reuniones se ha ido puliendo detalles de esta normativa, han sido receptadas varias inquietudes que ha formulado el CESIS, la Cámara Mercantil, la JEC y bueno, otras no en su totalidad. Como siempre las regulaciones se debe tratar de que en alguna medida guarden equilibrio, no se trata de que cada uno de los que vayamos pretendamos que se regule pura y exclusivamente a nuestro gusto, sino que debe atender a un interés general y en ese sentido creemos que se preservaría bastante bien el interés general.